Soy de la orilla brava del agua turbia y la correnta que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del revanso valerio que es donde el cielo remonta vuelvo en el Paraná tengo el color del río y su misma voz en mi canto así y la aboganza y su suave danza en mi corazón pero a veces oscura va turbulenta en la cegadura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes no nos abandones y en los espineles dejan los costones no pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto ese llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir para vivir y en este preciso momento también quiero invitar a hacerse presente con nosotros a uno de los autores más recordados más recordados de nuestro país en los últimos tiempos con un tema más recordados